Mi primer recuerdo de Pokémon no es tanto de los videojuegos como de la serie de televisión que se empezó a emitir en Telecinco y para mí fue todo un acontecimiento ver a Sketchum, Charizard y tal y de ahí ya me pasé luego a los juegos de Game Boy, a Rojo y a Azul y me sorprendió en su momento ese enfoque de coleccionismo, de intercambio con el cable Link que yo no sabía lo que era hasta ese momento Lo que más me llama la atención de este nuevo remake es sobre todo la posibilidad de jugar tanto en modo portátil como en modo televisión obviamente el original de DS era exclusivamente portátil y ahora con una consola híbrida como es Switch pues lo vamos a poder jugar a pantalla completa para disfrutar de esos gráficos renovados y me llama también mucho la atención el tema de poder volver a la región de Sinnoh que es una de las más queridas por los fans de la saga sobre todo por ese componente mitológico de Palkia, Dialga, Arceus, todos esos Pokémon ¡Gracias!